POSPARTIDO NAVAL VERSUS DEPORTES CONCEPCIÓN Estamos con el saquero navalino Vladimir López Vladimir López, buenas tardes Bueno Una sensación No da alegría Lógicamente se siente en el camarín pero Se batalló harto en este partido Que fue bastante Bastante dinámico En la posición del marcador Hola, buenas tardes Sí, obviamente estamos muy tristes porque Prácticamente tenemos cero chance De nuestro objetivo Triste por nosotros Por nuestra familia, por el grupo Y lo principal por esa gente Que es tan apasionada Que siempre lo he dicho, que desde el momento que llegué aquí Me han brindado todo su cariño Y por haberlo ilusionado Nosotros también Queríamos un ascenso Queríamos algo importante Pero ya está, las opciones son Prácticamente mínimas Y con la cabeza en alto Hoy se luchó, se batalló No servía solo ganar Ellos también se jugaron su opción Y bueno, con la cabeza en alto Que se luchó hasta el final Y el grupo peleó hasta la última pelota Bueno, eso también lo agradeció la hinchada Nadalina Que hasta el último minuto apoyó Siempre, aunque sea con el marcador adverso El resumen de este Quizá todavía queda buena fecha Pero el resumen de esta segunda ronda De esta segunda roja de este torneo No fue la más positiva De cinco partidos jugados Solamente se obtuvo una victoria ante Lota El resto fueron cuatro derrotas Que duelen mucho a la gente Nadalina ¿Cuáles fueron quizá las razones De estos resultados adversos? Porque se habla de un bajón Pero quizá no están así ¿Cuál es tu opinión? Mira, sí Todos los equipos por ahí tuvieron su bajón A la hora del Conce le costó mucho retomar Lo que es su fútbol Conce por ahí también tuvo su bajón Curicó Pero nosotros La diferencia que En ese bajón que tuvimos No rescatamos ni siquiera un punto Por ahí Por ahí Ahora eso nos está perjudicando un poco Pero Pero triste Como te vuelvo a decir Pensábamos Que podíamos 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 llegar un poco más lejos Pero Pero desgraciadamente Las opciones son prácticamente nulas Y Y vuelvo a agradecer A toda esa gente Que Que la victoria y la derrota Nos apoyó siempre Y eso se agradece mucho Bueno Laimir te agradezco La gentileza De que vuelva a hablar Con la gente de Naval TV Seguimos creciendo junto a Naval Estuvimos Antes Durante Y estaremos también Siguiendo la campaña De Naval de Barcahuano Sea lo que sea En las buenas y en las malas Ok Muchas gracias Se lo agradezco mucho Y Un saludo A toda esa gente Navalina Que 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 llegue aquí al club Siempre me habían dado su cariño Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo